El segundo tanto va a ser de Matías Matías Telechea, veanlo en el segundo palo Va a venir el centro al medio, no pueden en el primero Y en el segundo, arriba de Zurda Inatajable, ganó el equipo Daniel Oluñez y sigue prendido arriba Ganó Boston River en Jardines Fue 2 a 1 ante Danubio Primer triunfo para el equipo, ahora dirigido por el Tato Martín García, el primero Guillermo Frata, el segundo Veanlo a Diego Coelho Controla de Zurda y le pega ante la salida de Cristóforo Ganaba Boston River 2 a 0, iba a descontar Danubio, de penal Diego Martimiones, no le iba a alcanzar Ganó Boston River y fue 2 a 1 También triunfo de visitante Plaza Colonia le ganó a Fénix Con este gol de Cecilio Waterman, aprovechando el rebote Que dio el arquero, ganó Plaza 1 a 0, le ganó Progreso A Defensor 3 a 1, golazo Danilo Asconegi, tremendo de Zurda Inatajable, para el 1 a 0 en el partido Gol de tiro libre, Agustín González, la pelota se termina metiendo En el segundo palo, no llega Fuentes Ganaba el equipo de Loner Rocco 2 a 0, descuenta Defensor Remate de Pablo López Cambia el recorrido de la pelota Mariano Pavone Gol del Argentino Ganaba Progreso 2 a 1 Y viene el gol de Rodrigo Viega Se duerme el defensa Y aparece Viega Ahí está, tocando la de derecha Ante la salida del arquero Ganó Progreso 3 a 1 El partido de la fecha Se jugó en el Viera Y lo ganó Wonders 4 a 3 Y lo empezó perdiendo 3 a 0 El primero de los goles Lindo, gol de Carlos Núñez Control de derecha Y le pega cruzado de Zurda Va a venir el segundo Otra vez Carlos Núñez Espera, ¿quién viene? Delis Vargas Ahí viene el volante Control con el pecho Un toque Y el segundo Es cruzado al segundo palo Para el 2 a 0 Del equipo de Rosario Martínez Que iba a marcar el tercer gol Solo aparece Gonzalo Rizo En el segundo palo Lo ganaba Rampla 3 a 0 en el Viera Sobre el final del primer tiempo Empieza a acomodarse Wonders Con este gol de penal De Nacho González Y en el complemento Viene la remontada El 3 a 2 Es de Axel Müller Es centro Que termina haciendo tiro Y se mete en el segundo palo 3 a 2 Ahora ganaba el pica piedra Lo va a empatar Wonders Con este gol De Bruno Beiglio Pase al medio De Nacho González Y exigido abajo Igual llega el volante Para poner la pelota Contra el palo Y en la hora Sobre el final Federico Barrandegui Que bien que le pegó Lateral la pelota Hizo el efecto justo Se metió pegadita al palo Tremendo triunfo De Wonders 4 a 3 Volvió a ganar Liverpool Está prendido arriba Le ganó 3 a 1 A Racing El gol es de Federico Martínez Después del penal Del Colo Ramírez Y el rebote del arquero Empataba Racing El gol es de Nicolás Sosa Después del cabezazo De Arismendi Estaban 1 a 1 Va a venir el 2 a 1 De Liverpool Fue por la revancha El Colo Ramírez Y ahora sí Adentro Pierna derecha Palo izquierdo Ganaba el equipo De Petzolano Y en el contraataque Va a venir el tercero Cándido al medio Y Federico Martínez Para el 3 a 1 Definitivo Los grandes Los grandes no pudieron Ganar en esta fecha Nacional empató 1 a 1 Con River Vean el golazo Seguramente el mejor De la fecha De Piquerés Inatajable Para Mejía Y Nacional Lo iba a empatar Pocos minutos más tarde Con el gol De Thiago Vecino Titular En la tarde Del parque central Centro de Cotunio Y adentro El gol De Thiago Vecino Para el 1 a 1 Definitivo Entre Nacional Y New York Play